56 años desde la apertura del emblemático Parque de las Leyendas, que hoy vive uno de sus momentos más difíciles. A causa de la pandemia, hace 80 días sus puertas han cerrado al público y sin el ingreso económico por las entradas, los animales podrían morir de hambre por falta de recursos económicos. En las 98 hectáreas del Parque de las Leyendas hay cerca de 1.300 animales. El costo de mantención en alimentación y en cuidados se eleva al 1.300.000 soles. Los ahorros se agotan y las 230 especies de animales que viven en el recinto necesitan ingerir cerca de 180 toneladas de alimentos semanales, entre carnes, frutas y verduras. Desde que comenzó esta emergencia el 15 de marzo no hemos tenido ningún ingreso. Gracias a Dios los dos primeros meses del año tuvimos un buen flujo de público que nos ha permitido vivir hasta el mes de mayo. Confío, teniendo en cuenta que esto es un patrimonio del Estado, que tengamos ayuda del sector y no tengamos que poner en riesgo la vida de los animales. La jirafa Domingo pesa 2 toneladas y según su cuidador extraña a los visitantes. A pesar de su tamaño, es curioso y muy dócil. Aceptó que le diéramos de comer algunos gramos de los 10 kilos de concentrado y alfalfa deshidratada que ingiere diariamente, pero no es el único que necesita una gran cantidad de alimentos para vivir. Esta familia de tigres de Bengala comen aproximadamente 20 kilos diarios de carne. En total, todos los animales del felinario comen un aproximado de 100 kilos a la semana. Por ello, la gerencia del zoológico busca reabrir sus puertas lo antes posible, respetando los protocolos sanitarios y aforos limitados, convirtiéndose en un escenario de paz y naturaleza, una terapia ideal para las personas que han sufrido estrés y ansiedad durante la emergencia sanitaria. Tenemos listos los protocolos para garantizar, en primer lugar, la integridad de nuestro personal, pero también del público visitante. La idea es de que podamos recibir un aforo limitado que ha sido estimado en el orden de 4.000 personas diarias, que vendría a ser el 10% de lo que normalmente podríamos recibir en condiciones normales, y manejar al público de forma tal que evitemos las aglomeraciones. Esto nos permitiría a quienes vengan a visitarnos, tener un momento de distracción y de salud mental. A través de la campaña Súmate, el Parque de las Leyendas vende anticipadamente entradas a un precio de 15 soles para adultos y 8 soles para niños. Por medio de su página web, leyendas.gov.p, podrán adquirirla, una fórmula que ayudaría en el financiamiento del zoológico. Las entradas podrán canjearse para cualquier día de la semana e incluso feriados durante este año, cuando terminen las restricciones impuestas por el gobierno. Y tendrá vigencia hasta el 2021. Una forma de aportar con un granito de arena para estos animales que tanto lo necesitan.